¡Hola, polluelos! ¿Cómo están? Hoy ya es año nuevo, 31 de diciembre Tenemos gente cocinando Tenemos gente tomando once Saludos en YouTube Tenemos gente tratando de hacer asado Tenemos gente tratando de hacer asado Saluda a mis polluelos en YouTube ¿Qué es eso? Mis polluelos Y esa es mis polluelos en YouTube Hola, hola Saluda ¿Qué es un concept? La niña me contó que había escrito algo Que nos fijó de no sé qué cuestión Ah, que me fijó no... Ya sé toda la razón por qué mi palo académico me cortó El Juan no terminó en kinder Y sabes que lo peor es que fue verdad ¿Cómo se oye? ¿Seguidores? 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 Sí, tengo mi público Hay desnudos Hay desnudos Hay desnudos aquí Hay desnudos aquí Hay desnudos aquí Salseo, Salseo Salseo No, la Epoch La Epoch No, pero la Epoch No, pero la Epoch Pero la Epoch La Epoch Es como el Seahogín Vamos a pasar el ambiente para acá Está que arde, miren Está tan que arde, miren Es lo más arde que es Dicen de la pala Sí No, bien, bien Saluden, saluden a Youtube Estamos grabando para Youtube ¿Ya? Ay No Sí, pero no, pero yo quería michelar Sí, se me ha ido a desarmar, ¿tú has cerrado? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está grabando? No, ¿qué hora? ¿Quién está grabando? ¿Quién está grabando? ¿Cuándo he visto alumno en el video? ¿Cuándo ve a tu alumno en el video? No sé si va a ir a poner No sé si va pasando un mal y me atacaron aquí ¿Ah? ¿Quién está grabando? 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 ¿Las 21.31? Bueno, están grabando el suelo Él está grabando la lumbra ¡Pues mi amigo! ¡Ya, pásame! ¡Ya, ya! ¡Esa es la banda! ¡Ahí está mi cuñada! ¡Ahí está mi cuñada! ¡Con la bicha! ¡Con la bicha! ¡Con la bicha! ¡Y el mío, güey! ¡Mero está todo largo ya! ¡Soy Batman! ¡Ses! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sorranos! ¡Sorranos cabros! ¡Toma el reto! ¡Después de un abrazo! ¡Después de un abrazo! ¡Yo voy a correr! ¡Yo me caí en la caja! Esta es una tradición que nosotros tenemos de salir, de correr por todos lados para tener un buen año nuevo. Vamos corriendo por el puente. ¡Por qué! ¡ translation! ¿Ser que rom es un parque? ¡Sorranos cabrosos ahí cerrados! ¡F consistency y el normal!! ¡Me llamo! ¡¿Se me quedó algo en la casa?! En serio ¡No ponías la educación! ¡Hace como un año! Se me cayó la maraca, no puede ser. Esta cabana resulta que lo dijo mi primo papá, exacto, la hizo el año pasado y le viajó mucho en el 2014 y ahora también la quise hacer, no quiero hacer la excepción. Espero que la estén pasando super bien, que se cumplan todos sus deseos de este 2015, los quiero con toda mi alma, son lo mejor que me pasó en el 2014, lejos. Uh, voy a antemoria, no he tomado. ¿Hay que tomar o...? No hay que tomar. Esto no vale, los pasajes micro, ¿cierto? Porque así que acabamos, te lo juro. De la micro a la casa, de la micro a la micro. ¡No estás guayando de que el teléfono sea! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! Poderán, ando con mi bolsito. Escuché las huecas. Así se celebra en el campo, loco. Así se celebra en el campo, señores. Ahora seguimos con los abrazos adentro. Oficialmente, bienvenidos a Ali Vlogs 2015. ¡Vamos! 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 Saludos, mi mamá! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos, tío! ¡Saludos, Saludos! ¡Saludos! ¡Un aplauso para el presidente! ¡Yeeeh! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no Tío Hugo viene a hablar. Ustedes tienen su mundo, con la europea es camino. ¡Háblale fuerte pa' allá! ¡Venga, pucha! ¡Ven y toquen la risa! No, yo creo que me voy a firmar de lo que dijo el Christian. La energía tiene mucho que ver en una noche con él. Cuando hay energía positiva, uno empieza bien. Cuando hay energía rica, cuando hay buena onda, cuando hay cariño, hay una familia tan linda que uno anhela y recuerda todas esas instancias de la casa allá. Yo creo que esos recuerdos enmarcan día a día. Y yo creo que no hay nada más lindo que las familias que tenemos. Así que como nosotros somos los jóvenes, esos veteranos que están allá, excepto la tía Marta... ¡Oye! ¡Oh! ¡Ya! ¡Fuiste buena, amiga! ¡No! 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 No, no me cae. ¿Y eso qué es? Es como una basenica. Es un basenica. Un, dos, tres, por mi... ¡No, mis amigos! ¡No! 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 ¡No tengo un amigo! ¡Hacta en la web, Benita! En resumen, lo he pasado súper bien. No me puedo quitar. Hace tiempo que no pasamos un año nuevo. Ha sido en familia, bien divertido, con cabalas nuevas. Y a esperar de que ustedes también la hayan pasado bien también. De que este año nuevo haya sido bonito para todo el mundo. De que hayan compartido con su familia. De que hayan compartido con su amigo. Si toman, que se hayan hecho mierda tomando. Y si no, que tomen bebida. También. Y si no toman, bacán. Espero que lo haya pasado bonito. Y esto fue nuestro año nuevo 2015. Bye. ¡Gracias!